Primera parte. Capítulo 13. Rambo avanzó con la moto por Central Road. El viento le azotaba la cara y el pecho, hacía lagrimear sus ojos de tal forma, que tuvo miedo de verse obligado a reducir la velocidad para poder ver lo que tenía adelante. Los automóviles se detenían abruptamente, y sus conductores se quedaban mirando boquiabiertos al muchacho que manejaba la motocicleta, totalmente desnudo. La gente a lo largo de la calle se volvía para mirarlo señalándole con el dedo. Una sirena comenzó a aullar a lo lejos. Aumentó la velocidad de la moto hasta pasar los 100 kilómetros, cruzó una luz roja, esquivando apenas un inmenso camión de gasolina que atravesaba la calle en ese momento. Otra sirena comenzó a aullar a su izquierda. Era imposible que una moto corriera más rápido que los coches de la policía. Pero en cambio una moto podía meterse donde un automóvil no podía, en las montañas. La calle tenía una bajada pronunciada y luego trepaba nuevamente por la colina. Rambo se lanzó, a toda velocidad al oír aproximarse las sirenas. La que había oído sonar por la izquierda parecía haber cambiado de rumbo, uniéndose a la que sonaba a sus espaldas, era tal la velocidad de la moto cuando llegó a la cima de la colina, que saltó por el aire y cayó nuevamente sobre el pavimento, obligándole a aminorar su marcha para poder mantener el equilibrio. Prosiguió luego con su vertiginosa carrera. Pasó el cartel que decía está usted saliendo de Madison, pasó la zanja donde había comido las hamburguesas esa tarde. Los campos de maíz se extendían a ambos lados del camino, las sirenas se aproximaban y las montañas se alzaban hacia la derecha. Giró en esa dirección internándose por un camino de tierra y casi volcó al esquivar un camión de reparto de leche. El conductor se asomó por la ventanilla increpándolo. Mantenía su velocidad en 100 kilómetros para evitar patinar en la tierra suelta, levantando una polvareda, a su paso. Las sirenas sonaban a la derecha, y al rato las oyó ulular directamente a sus espaldas. Se acercaban a gran velocidad. Si permanecía en este camino de tierra, nunca conseguiría alejarse de ellas y llegar a las montañas. Tenía que abandonar el camino e internarse por donde los otros no pudieran pasar. Giró hacia la izquierda, atravesando un portón abierto, siguiendo un surco profundo y amarillento. El maíz se alzaba a ambos lados, las montañas seguían estando lejos y hacia la derecha y él buscaba desesperadamente una forma de llegar a ellas. Las sirenas sonaron con más fuerza. Llegó al final del sembrado, dobló hacia la derecha avanzando por un campo con pasto seco, mientras la motocicleta daba tumbos sobre el suelo desparejo, hundiéndose, levantándose y vapuleándolo entre el pasto. Pero los patrulleros podrían perseguirle también por aquí, pensó al oír las sirenas que cada vez eran más estridentes, directamente detrás de él. Un pesado cerco de madera se alzaba un poco más adelante. Se acercó, frenético por las sirenas, y vio el ganado. Debían ser alrededor de 100 cabezas. Estaban en la misma de esa que él, pero avanzaban delante suyo pasando por un portillo en el cerco, subiendo por una pendiente en dirección a unos árboles. El ruido de la moto las hizo galopar antes que él llegara a donde estaban. Eran unas vacas de raza jersey del color café con leche, que pasaban de a tres en fondo por el portillo abierto, mugiendo, sacudiendo sus ubres al trepar por la colina. Le parecieron mucho más grandes a medida que se acercaba a ellas, que corrían desperdigadas haciendo retumbar la tierra con sus pezuñas, hasta que finalmente atravesó el portillo junto con las últimas, dirigiéndose hacia la colina. La pendiente era empinada y tenía que agacharse hacia adelante para impedir que se volcara la moto. Pasó junto a un árbol, luego junto a otro, las montañas cada vez más cercanas, bajó un barranco pequeño y avanzó por terreno llano. Cruzó un arroyo angosto sin bajarse de la motocicleta y casi vuelca al llegar a la otra orilla. Pero las montañas estaban maravillosamente cerca ahora, de modo que se afirmó sobre el asiento y aceleró a fondo. Había una hilera de árboles delante y un poco más allá, un monte tupido, rocas y matorrales. Divisó por fin lo que buscaba. Una quebrada entre dos laderas que se internaba entre las montañas rocosas. Se dirigió allí mientras el ulular de las sirenas disminuía gradualmente a sus espaldas. Eso quería decir que los coches patrulla se habían detenido. Los policías seguramente ya se habían bajado de los automóviles y estaban buscándole. Se dirigió hacia la quebrada. Se oyó el estampido de un arma de fuego y una bala pasó rozando su cabeza, incrustándose en un árbol. Se internó rápidamente entre los árboles escalonados, zigzagueando por llegar al barranco. Resonó un nuevo estampido, pero la bala no pasó siquiera cerca de él. Se internó entonces en el monte tupido, fuera del alcance de la vista de los que estaban en el barranco. Treinta metros más adelante, un grupo de rocas y unos árboles caídos le bloqueaban el paso, se bajó de la motocicleta, dejándola incrustarse contra las rocas. Trepó por la tupida ladera entre ramas puntiagudas que le pinchaban por todas partes. Le seguirían más policías. Muchos más. Pronto. Pero por lo menos tenía tiempo de trepar a lo alto de las montañas antes de que llegaran. Se dirigiría a México. Se refugiaría en una pequeña ciudad de la costa de México y se bañaría todos los días en el mar. Pero mejor sería que nunca más volviera a ver a ese hijo de puta de Teasle. Se había prometido a sí mismo que nunca más haría daño a nadie y ese hijo de puta le había obligado a matar otra vez, y si Teasle seguía insistiendo, Rambo estaba decidido a emprender una lucha de la que Teasle se arrepentiría durante toda su vida por haberla provocado.